muy buena gente bienvenidos al canal estamos aquí con un nuevo juego bleak faith forsaken que es un juego tipo dark souls deciros que lo está probando cinco minutillos para configurarlo y ver qué tal qué tal iba y bueno tengo que ajustar un poquito para conseguir tener más de 60 fps porque bueno pues no está del todo optimizado que nos gustaría lo que sí que he leído que está hecho solo por tres personas no estoy seguro luego 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 os lo confirmo pero me ha parecido ser lo que lo que he leído el mando no he sido capaz de que me lo reconozca entonces vamos a jugar con teclado y ratón de todas maneras ponía por ahí un mensaje de que se recomienda jugar con teclado y ratón aunque las teclas he tenido que editarlas porque hay combinaciones súper raras por ejemplo para hacer ataque débil es botón izquierdo de ratón y si quieres hacer ataque fuerte tiene que ser dejando presionado el control en fin bueno me lo he configurado a mi gusto y nada vamos a probarlo y me decís luego un comentario que os parece vamos a darle a nuevo juego aunque ya os digo pone aquí lo del mando no no he sido capaz pero bueno con teclado y ratón se maneja bien y 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no no me digas a dónde me ponen ahora ah vale estos son también como aparte de viajes rápidos están interconectados también sirven de checkpoints vale ¿dónde estamos? ese paso de ellos pero bueno si quería bajar ahí es desesperante la verdad a ver vamos a hacer esto un poquito venga hasta luego venga hasta luego uy que susto pero por qué me ha matado no lo entiendo parecía que no haya salida por ahí no? ah sí un perro en dos uy uy para atrás es que sabe lo que pasa que no puedes claro que estás haciendo lo que es el golpe no puedes interrumpir la acción entonces te sales fuera del mirad lo que quiero deciros te sales fuera del ves y es que para atrás es que son demasiado métodos mirad pero bueno cuánto van a salir a ver que me mata nos ha quedado pillado hay gente uy la vida vale vamos a usar otro fluido de esos espérate vamos a ver el inventario ¿tengo algo? no tengo nada ah sí mirad equipa equipa esto que es equipa guantes rusty claymore primaria ¿no? a ver ay ¿qué he hecho? ay le he dado sin querer a esto ah vale esto es crafteo ¿por qué no me saca a bailarlo? no sé por qué no me ha sacado de alarma gente he cambiado algo de bien vale yo creo que por aquí no hay salida a ver no porque he muerto antes ahí ¿qué es eso? vamos a ver lo del arma esto no lo entiendo a ver ¿por qué no se ha caído ahora el arma? bueno venga hasta luego ay que esto está cerrado no me lo puedo creer ay en la palanca uy que casi me caigo como nos hemos trolleado gente mira una escalera tío tiene que haber por aquí ya un checkpoint ¿cuántos nos siguen? ah solo uno ay pues puedo saltar vale vale vamos a ver esto ¿cómo es? gente porque no lo acabo de entender equipar ah vale ahora y este ah mira donde hemos vuelto gente hemos dado toda la vuelta en serio wow vamos a explorar otra forma vaya no me hemos muerto otro otro ¿pero esto qué es? tío ¿cómo hemos sobrevivido a esa caída? dios dale dame dame cosas aceite no sé qué de metal aquí no parece vamos a explorar esto vamos a explorar esto mira mira cómo corre mira cómo corre oye ¿me ha dado? ¿en serio? coño coño tío y ahorita tío vamos a dormir no me lo puedo creer tío qué ratas qué ratones ¿dónde me ponen ahora? ya guay puede saltar aquí hostia había algo bueno como veis gente puedes elegir varios caminos diferentes y y nada yo creo que lo vamos a dejar aquí porque como os decía es un primer vistazo y bueno no está tampoco el juego tan mal ¿no? tiene sus puntos débiles pero bueno guachas un ratito decime vosotros en comentarios qué opinas gente saludo y gracias chao